Continuemos con más aquí en Meganoticias. Agradezco que me tome la llamada mi compañero Antonio Cervantes, jefe de información de Meganoticias y reportero de este espacio, quien se encuentra dándole seguimiento al tema de la renovación del Comité Directivo del CENTE, que en estos momentos continúa todavía de manera continua el trabajo en el Congreso Seccional Extraordinario, el décimo Congreso Seccional Extraordinario del CENTE, que se está llevando a cabo en el Gran Plaza, aquí en la capital del Estado. Por lo pronto se empezaron los ánimos a caldearse, se estaban ya gritándose, se dio un receso, en este momento continuó el receso, y Antonio Cervantes nos ve y su amar que está pasando. Muy buenas noches, Toño. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Efectivamente se lleva a cabo, todavía sigue vigente el décimo Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para dirigir a este Comité Seccional de la Sección 3 en Baja California Sur hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, Gabriel. Se hablaba ya de un secretario general, se hablaba del profesor Nicolás, hasta el momento no se revocó este dictamen. Los maestros estuvieron inconformes, derivado a que, sobre todo en el área de preescolar, señalaron en esta reunión, en este Congreso señalaron que esta planilla no había sido elegida, no hubo conformidad en la elección, se habla de que no hubo votación en este, que fue un estilo de edazo de la institucionalización para llevar a este secretario general. Hasta el momento se declaró un receso de media hora, ya estamos hablando de prácticamente una hora que se declaró este receso media hora. No se ha llegado a un acuerdo, no se han sentado las bases para volver a iniciar con esta planilla. Se habla de que si no se ha llegado a un acuerdo este día, pudo llevarse a un Congreso Nacional y que sean personal del CENTE a nivel nacional quienes lleven a cabo este Congreso, esta elección del secretario general aquí en Maja California Sur, Gabriel. Toyo, me gustaría que nos repitieras, por favor, quién es esta primera propuesta que se ha, o que generó polémica. Se habla del profesor Nicolás, uno de los tantos, de los cuatro candidatos que sonaban desde un principio para llegar a esta silla del CENTE. No hubo, digamos, hubo inconformidad por algunos otros que se decían candidatos, recordemos que no, no todos son candidatos, como decía bien Francisco González Mena, del delegado especial, no hay candidatos, simplemente se puede proponer cualquier profesor, hasta este momento, esas son las situaciones, estos profesores, pues ya decían que iban a ser el secretario general, ya se decía esta situación, se anunció a todos los profesores que estuvieron presentes en el Congreso, no hubo este acuerdo, como se decía, esta unidad que se manejaba, salieron las voces y hubo muchísimos reclamos al respecto de esta planilla elegida, se vuelve a retomar, se va a volver a convocar a esta planilla para ver a qué acuerdo se llega, de momento no hay un electivo todavía, está todavía en este receso, están por llegar a un acuerdo para iniciar de nuevo, sin embargo, pues, sigue esta situación, Gabriel. Bien, pues, vamos a estar muy pendientes, por lo que se prevé, parece que será una noche larga, allá en el CENTE, una noche polémica, y vamos a estar muy pendientes a lo que suceda de aquí, al término de este noticiero, estate pendiente tú, por si tenemos que regresar contigo, en caso de que haya más información al respecto. Claro que sí, Gabriel, nada más comentarte, pues, dentro de los perfiles de este maestro Nicolás Gutiérrez, que fue quien en primera mano se había nombrado, pues, él ya ha fungido en las áreas administrativas de finanzas del CENTE, y, pues, se habla de otros candidatos que están en esta misma ala, que ya pertenecieron a esta misma sección, a esta área de finanzas, divulgación y todo esto, y en esta oportunidad, pues, se vuelve a revocar, y esperemos que esta situación, pues, llegue a un acuerdo, vamos a estar muy al pendiente en cuanto inicie esta situación, y comunicamos con ustedes para ver en qué podemos ayudar, Gabriel. Claro que sí, claro que sí, señor, gracias, y regresamos en caso de que sea necesario contigo. Muchísimas gracias, Antonio Cervantes. Gracias, buenas noches. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Meganoticias. Meganoticias.